Ah, atreverte a hablar, corazón, ay, no vi mi vida, mi ego, por el día de mi vida, mi parte de la voz, que es una misía, y no es mentira, y te da tu amor, de Power of Love. ¡Buenos días, chicos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.